Bienvenidos al podcast las tres R's. Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida, sobre todo nuestra microbiota. Hoy tengo un invitado muy especial desde Colombia, el doctor Juan David Aristizabal, que es un médico funcional, además es profesor de universidad y especialista en clases de yoga, que ha hecho durante su vida, en medicina mente cuerpo. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Doc, cuando ves un paciente hoy, tú sabes que comemos para nuestras bacterias, ya no comemos para nosotros. ¿Qué prioridad tiene hoy cuidar nuestra salud digestiva? Sí, pues es un tema muy central, muy, muy central, y por el cual, digamos que pasa el agua, digamos, de la salud. Una gran parte de la atención debe estar allí puesta, ¿cierto? No podemos decir tampoco que todo el mundo tiene que dedicarse a la salud digestiva. Definitivamente hay gente que su intestino marcha bien y sus problemas van por otro lado. Pero lo que más frecuentemente pasa es exactamente lo contrario y es personas con molestias digestivas de pronto a las cuales se han acostumbrado y que esas molestias y esos trastornos funcionales en la dinámica digestiva les acarrean una serie de efectos secundarios que pueden ir a la piel, pueden ir a su sistema inmune, a generar inflamación crónica, pueden ir a su sistema hormonal y generarles, por ejemplo, endometriosis, ¿cierto? Y otra serie de síntomas. La enfermedad de Parkinson se ha encontrado muy vinculada con el defecto general en la salud digestiva. Ahora, cuando hablamos del SIBO, famoso el síndrome, ¿no? O de sobrecrecimiento bacteriano, que es una de tus especialidades. ¿Qué es el SIBO? ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, el SIBO en realidad es un, digamos que es un contenido muy controverso, alrededor del cual hay mucha controversia en la gastroenterología convencional, pero cada vez más con el tiempo y sobre todo a partir del 2017, que el Colegio Americano de Gastroenterología, digamos que genera en sus guías los parámetros para interpretar la prueba en aliento y lo presenta como un método relativamente válido para diagnosticar un problema digestivo, digamos que se ha empezado a considerar ya una manifestación pues convencional de enfermedad y en la que caen muchísimos pacientes, ¿sí? Uno podría decir que el sobrecrecimiento bacteriano es el desarreglo detrás de un gran número de las personas que caen dentro de la categoría de colon irritable, que eso es un montón de gente, ¿cierto? Muchísima gente con colon irritable y lo interesante de, en vez de decirle a un paciente tú tienes colon irritable versus decirle tú tienes SIBO, es que el SIBO es, al ser un desarreglo funcional y digamos que limitarse a una cierta porción del intestino, pues plantea ciertas intervenciones que son válidas, un diagnóstico, el paciente con síndrome de colon irritable siempre está como rumiando una incertidumbre de que yo no sé qué tengo, si todos mis exámenes salieron normales, pero me siento enfermo. Con la prueba en aliento, digamos, la persona ya sabe un poco qué es lo que tiene y de alguna manera el tratamiento corrige la prueba en aliento y eso se correlaciona con una mejoría clínica del paciente. Entonces es bastante, es alentador para la mayoría de los pacientes, es un escenario mucho más aliviador, esperanzador de su situación digestiva. Y aunque no puedo yo decir que si una persona tiene SIBO, se hace la prueba en aliento, sin salabín se le quitó. No, son pacientes en general. Dependiendo, hay pacientes que responden muy bien y otros pacientes que van a tener un pronóstico un poco más complejo, más tendencia a la recaída y diferentes cosas, pero en general el paciente de alguna manera empieza a leer sobre qué SIBO, qué lo causa, cómo alimentarse para mantenerse sano o para reducir las crisis, para espaciar las recaídas a lo largo de la vida y eso en el tiempo se conlleva una mejoría en su calidad de vida muy considerable. Ahora, ¿qué es el sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, entonces, digamos que una definición técnica bien clara de SIBO es un exceso de bacterias en una porción específica del intestino delgado. SIBO plantea un desafío muy importante, un desafío técnico para diagnosticarlo, muy importante, y es que es un problema que no está en la boca, no está en el estómago y no está en el colon. Entonces, al paciente le hacen endoscopia y está normal. Al paciente le hacen colonoscopia y está normal. Le hacen pruebas de materia fecal y salen bien, pero él se siente con la panza inflada, él se siente molesto, él se siente pesado, tiene muchos gases, todo reacciona mal a muchos alimentos. Eructos, crón, ¿no? Eructos, aire atorado, depresión. Y otras cosas, incluso a veces la sintomatología digestiva no es tan fuerte, pero el paciente tiene rosácea o tiene acné. Y se ha encontrado claramente que diagnosticarle SIBO a un paciente con rosácea y corregirlo induce una remisión sostenida a la rosácea sin cremas. Una de las frustraciones de los dermatólogos en muchos casos es que aplican y aplican y cuando el paciente suspende la crema, ¡pum! La rosácea otra vez y es como, Dios mío, pero entonces, ¿qué hago? Totalmente. Entonces, el SIBO es un desarreglo, es un exceso de bacterias en una porción media del intestino, es decir, en el intestino delgado, ¿sí? Y el intestino delgado, el gran problema técnico es que es muy largo y no hay cómo entrar allá. No es tan fácil, mejor dicho. Hoy en día sí hay métodos, pero son técnicas invasivas y complejas. Entonces, es un desarreglo de esa concentración bacteriana. En general, podríamos decir técnicamente que SIBO se define como una concentración superior de 1 por 10 a la 3 de microorganismos por centímetro cúbico de materia, de material, ¿sí? En este caso no es materia fecal porque en el intestino delgado es el bolo alimenticio. Pero es básicamente un exceso de bacterias en una porción del tracto digestivo que debería tener una carga bacteriana muy baja, muy, muy baja. El intestino delgado es relativamente limpio. Entonces, en primer lugar, SIBO no es una infección como tal porque son bacterias normales. Hay un exceso de bacterias en el intestino delgado y ese exceso puede venir del colon por diferentes mecanismos porque la válvula que separa el intestino delgado del colon no está funcionando bien, ¿cierto? Es una disfunción de la válvula heliosecal. O por diferentes mecanismos, su insuficiente ácido, diferentes mecanismos que controlan ese sobrecrecimiento, empiezan a fallar y le abren la puerta a un exceso de bacterias en esa cavidad digestiva, que es el segmento del intestino más implicado en la absorción de nutrientes. Entonces, tiene muchas implicaciones, ¿no? Me gustaría que ahí hagas una pausa y explicar un poquito el estrés y los jugos gástricos, ¿no? Porque, a ver, si nosotros estamos suprimiendo este ácido clorídico, esta betaína, estos jugos gástricos, tomando unos inhibidores de la bomba de protones que hoy sabemos tú y yo que los recetan como dulces, ¿no? El omeprazol, ¿no? Y todos sus nombres. El riopan, ¿no? Y la gente va a cenar, se toma su vino, llegando a su casa se toma su medicamento. Y sabemos que estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios, pero uno de ellos es inhibir la producción de estos jugos gástricos y durante lo toman no una semana, lo toman años. Y esto es un factor importante donde afecta, ¿no? Al disminuir los jugos gástricos crecen las bacterias. Entonces, es el medio perfecto de cultivo. Y otro también importante es el estrés. Sabemos que cuando el cortisol, ¿no? Y la IGA, que es la barrera inmunológica del intestino, estamos en constante estrés, el cuerpo le va a dar prioridad al cortisol, a sobrevivir, va a bajar los jugos gástricos, que estamos en huida y ataque, no puedo producir acidez. Cuando me está persiguiendo un león, bajo mis jugos gástricos y también crecen las bacterias, ¿no? Entonces, hay muchos factores que no tienen que ver con nuestra alimentación, factores externos que estamos nosotros agravando, echándole fuego a la herida, como decimos en nuestro país. Sí. Digamos que SIBO en general es una condición multifactorial. Exacto. ¿Cierto? Pero cuando SIBO es de gran tamaño o es supremamente crónico, hay unos factores que están más arriba en la escala de prioridades y tienen que ver sobre todo con la motilidad intestinal. Exacto. De las cosas que más limpia el intestino es la capacidad de desalojar el contenido. Cuando tenemos problemas en la motilidad, cuando el intestino delgado se estanca por diferentes motivos, como por ejemplo por fármacos, como decías ahorita, el uso de narcóticos derivados del opio, morfina, armadol y todas estas cosas, sobre todo crónicamente, estancan el intestino delgado. ¿Complejo migratorio? Detienen el complejo motor migratorio y ahí sí que prospera. Pues esas bacterias pues hacen de lo suyo y dañan la microestructura para la absorción de nutrientes, para la digestión de carbohidratos y entra y el paciente entra en un círculo vicioso bastante complejo, que es básicamente todo lo que suele dar el síndrome de colon irritable. ¿La alimentación tiene que ver? Indudablemente la alimentación es de la salud, la salud digestiva y la alimentación están estrechamente conectadas, ¿cierto? Pero aquí te digo, Nathalie, algo que yo he encontrado que también es importante transmitir a nuestra audiencia porque los trastornos de alimentación están empezando a florecer en nuestro público. La alimentación es muy importante, pero un paciente con SIBO, sobre todo un SIBO de alto nivel, el paciente puede alimentarse perfecto y va a lograr una mejoría hasta un punto. Entonces llega a ese punto en donde realmente él necesita un diagnóstico y la ayuda de unos antimicrobianos que corrijan esa hirpiosis y eso equilibra bastante las cosas, ¿sí? Algunos pacientes necesitan procinéticos para mantenerse libres de crisis y la alimentación necesita una mejora hasta cierto punto, pero llega un punto en adelante en donde el paciente solo con dieta se va a frustrar. Eso es un poco lo que pasa con SIBO, ¿no? Y es que son personas que reaccionan a muchísimos alimentos. Entonces la alimentación en el contexto de SIBO, el parámetro nutricional, digámoslo con más evidencia científica, son las alimentaciones tipo FUTMAP, ¿sí? Y es una alimentación efectiva en términos de que el paciente se mejora, pero es una alimentación que también tiene riesgos de caer en deficiencias nutricionales de una persona que se siente bastante limitada en su... En su vida. ¿Dime? En su vida, en su estilo de vida. En sus momentos de socialización, en sus viajes, Dios mío. Viajar con dieta FUTMAP es... No. No, y también creo que modifica tu microbiota a la larga, ¿no? Estás reduciendo tantos alimentos, también dejas de comer tus bacterias, las matas de hambre y vas a tener otros problemas después. Entonces, la alimentación tiene un papel en el contexto de SIBO, que es... Debe ser bien manejado. Y yo encuentro en algunos casos pacientes que llevan demasiado tiempo en FUTMAP, ¿sí? O que desarrollan miedo a la comida y que empiezan a... Tienen el estigma de que los alimentos altos en FUTMAP son tóxicos o son dañinos. Cuando no son dañinos. La fruta, por ejemplo, que es alta en FUTMAP, son esos azúcares fermentables que favorecen las bacterias intestinales. Claro, como este paciente tiene tal exceso de bacterias, come alimentos altos en FUTMAP y se siente mal. Pero el alimento no es malo. Es como un poco, ¿sí? Claro. Iría como... Sí, me encantó lo que dijiste. Es una herramienta más, ayuda, pero tiene sus limitaciones hasta un punto. Donde ahí tenemos que consultar a un médico, ¿no? Especialista y hacer, checar sensibilidades a alimentos, usar los antimicrobianos, antimicóticos también. Y también algo importante, yo he tenido pacientes que nacieron con un intestino más largo, ¿no? No sé si te ha pasado a ti. Y que anatómicamente, pues eso afecta su motilidad también. El colon redundante. Exacto. En la colonoscopia es un hallazgo, pues, descrito por el gastro, te dice, tienes un colon redundante. Y como tú dices, esas personas tienen una susceptibilidad importante a tener un SIBO recurrente. ¿Cuál es el tratamiento multifactorial de una paciente que nos está escuchando, que lleva años sufriendo, ¿no? Años teniendo, de repente, diarrea, su estreñimiento, gases, eructos, cansancio, depresión, ¿no? Este, que come, ya tiene miedo de comer y todo lo que come le cae mal. Porque lo vemos tú y yo todos los días, ¿no? Y gente que además está suplementada con zinc, magnesio, vitamina D. Y no está absorbiendo ni siquiera esos suplementos porque nadie le ha reparado su intestino. Cuando un paciente es muy crónico, en general, yo soy más partidario de que obtenga un diagnóstico, ¿sí? Por dos razones. La primera es que solo por síntomas podemos llegar a otros problemas. Y que el paciente, de pronto, no tenía SIBO y tenía quizás otras cosas, ¿sí? Que quizás tenían una solución más inmediata, ¿sí? Y en primer lugar, que vaya al médico, ¿cierto? Que reciba por lo menos la atención de un gastro o una endoscopia. Se descarten cosas elementales como un cáncer, yo qué sé. Lo que pasa es que hay personas que no completan esos primeros pasos básicos, ¿cierto? Y entran en la medicina alternativa o en las intervenciones funcionales prematuramente. Y de pronto el médico no hace un ejercicio riguroso de descartar primero lo más peligroso. Entonces, yo soy muy partidario de un diagnóstico. Que el paciente tenga un diagnóstico asertivo y sobre esa base sí se procede con las intervenciones. Cuando un paciente tiene diagnóstico asertivo, el diagnóstico le permite al profesional guiarlo mucho mejor en el tipo de alimentación y le permite prescribir un abordaje más específico. Hay diferentes tipos de SIBO, hay diferentes grados. Una persona con niveles bajos de gas va a necesitar un tratamiento mucho menos largo que una persona que tiene niveles súper altos de gas, por ejemplo. Si el paciente tiene un patrón de SIBO más hacia el lado de metano, va a necesitar unas intervenciones distintas a las cuales respondería muy bien. Y si es un tipo más hidrógeno, el pronóstico puede ser incluso más fácil, va a ser un paciente con menos chance de quedarse en una situación crónica. Entonces, todas esas cosas en mi experiencia hoy en día me hacen pensar que lo ideal, y sobre todo, como tú dices, es un paciente que ha pasado por las manos de todo el mundo, haga un examen. Ahí tú haces el estudio de microbiota, ¿no? Igual que yo, yo hago el GI MAP, que es el que se mandó a Estados Unidos. Bueno, yo también, es la prueba de materia fecal que más utilizo, perfil avanzado, gasointestinal, que más utilizo es el GI MAP. Pero fíjate que el GI MAP no diagnostica asivo, no permite un diagnóstico asivo. O sea, no vienen los gases, pero sí te dice ahí si hay un sobrecrecimiento bacteriano. A ver, entramos en un tema. Ok, ok, está bueno. Yo diría, GI MAP no diagnostica asivo. GI MAP diagnostica sobrecrecimiento bacteriano en el colon. Ok. El paciente puede tener sobrecrecimiento bacteriano en el colon y no tener sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es decir, ¿dónde está el sobrecrecimiento? No sabemos. No lo dice la prueba fecal. Sí, entonces fíjate que yo, mi prueba de batalla, la que más uso, es la prueba fecal. Claro, un caso como el que tú estás citando, complejo, que ha hecho de todo, quizá necesitemos tener las dos cosas. Sí. Yo creo que sería lo ideal tener las dos cosas, ¿no? Porque nos da un panorama mucho más integral, no solo también de bacterias, de virus, de helicobacter pylori, de inflamación, de disbiosis. Y a veces uno tiene pacientes, yo tengo varios, varios de los casos incluso que presento con los cuales estamos educando a nuestro público, a nuestros estudiantes de mentoría en medicina funcional. Hemos presentado y son casos de estudio de pacientes con un GIMAP relativamente normal, muy sintomáticos, con SIU, con sobrecrecimiento en el intestino delgado. ¿Ves? Entonces... Es cierto que no lo refleja el estudio, ¿ves? Pero no lo refleja cómo está el paciente. Es cierto. Mejor dicho... Un zoológico. Y muchas capas, ¿sí? Que la carga bacteriana, que resolverle la carga bacteriana en el intestino delgado es... Lo de menos. Es una de las piezas de todo un engranaje que puede estar fallando. Entonces, bueno, la patología digestiva realmente es un escenario complejo, pero algo que sí quiero dejar aquí y sé que es parte como de tu mensaje en tu podcast, es que el estilo de vida, pues es la base y es el pilar fundamental. Muchos pacientes con SIU solamente mejorando su estilo de vida, dejando el sedentarismo, recuperando actividad física, ¿cierto? Y cuadrando un poquito sus horarios, sus ritmos de sueño, luz y oscuridad con el ritmo circadiano, su sistema digestivo comienza a funcionar y el SIU desaparece. Y yo creo que el estrés, amigo, doctor, querido, porque yo tengo hombres que mejoran con el tratamiento y tienen un evento de estrés y el primer disparador es otra vez, ¿no? Que recaen y recaen y hasta que no los vuelves conscientes de tomar responsabilidad de su vida, de empezar a cachar y asociar el evento, ¿no? Del problema digestivo con el evento emocional y empiezan a entender que son responsables de empezar a meditar, de empezar a respirar, de empezar a manejar diferente el estrés. Es donde realmente esta pieza de rompecabezas, por más trabajo con alimentación, FODMAPs, herbolarias, ¿no? Inclusive antibióticos, si no le dan prioridad al manejo del estrés, creo que no mejoran y no está en nosotros. Es parte de uno de los disparadores más fuertes que en todas las enfermedades, ¿no? Pero más a nivel intestino-cerebro por este eje que es el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿Una frase, un consejo, lo que tú quieras? Bueno, no, pues en general yo diría que en el contexto adhesivo, un tercio de los pacientes responden súper bien, ¿sí? Y dos tercios de esos pacientes no van a responder tan bien o van a tener tendencia a recaídas, ¿sí? A mí me parece que ese es un escenario que a veces es un poquito desalentador, pero también le dice al paciente, prepárate que esto puede ser difícil, ¿sí? Y lo que viene de allí en adelante es un proceso de aprendizaje, donde el paciente tiene que empezar con la guía adecuada, con los seguimientos en términos de exámenes de laboratorio, de estatus nutricional o de marcadores inflamatorios si fuera el caso, o lo que sea que el paciente tenga y que finalmente se ha encontrado que tiene una relación con ese desbalance digestivo, ¿sí? Con el tiempo de ir haciendo esos seguimientos y de ese aprendizaje en términos de comida, en términos de suplementos, hay pacientes que descubren que ciertos probióticos los mejoran muchísimo y esa es toda una investigación que finalmente siento que el paciente tiene que hacer por su cuenta, con el acompañamiento, ¿sí? Pero finalmente pasarlo por su experiencia es cuestión de algunos años, incluso los casos más complejos empiezan a lograr resultados muy satisfactores, ¿no? Entonces, mi palabra de cierre es que en el contexto de patologías digestivas complejas, el poder lo tienes tú. Así es. El poder estar en el paciente y es responsabilidad de él, a él le toca ponerse a leer, ponerse a aprender, documentarse, explorar, experimentar y validar sus experimentos, sus aprendizajes con ese profesional que los está llevando hacia su sanación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.